Fue inaugurada este martes la oficina de atención al ciudadano en donde se podrán atender a los adultos mayores, a jóvenes para el programa de becas que cambian vidas, todo lo relacionado con el CISBEN y permitirá la atención de manera cómoda sin las filas que se presentaban en las diferentes dependencias de la alcaldía. La presidente del consejo distrital, La Chiqui Santiago, entregó declaraciones. Estamos inaugurando con el señor alcalde la oficina de atención al ciudadano, un espacio moderno donde van a ser atendidas las personas de Barranca Bermeja en áreas como CISBEN, atención adulto mayor, becas que cambian de vida y otros programas que realmente anteriormente se atendían con colas extensas, bajo el sol. Aquí vamos a tener un espacio cómodo para que la gente sea atendida de manera oportuna y de manera cómoda, de manera digna. Esta oficina será un punto de información para consultar por temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios, certificado de territorialidad, dar a conocer denuncias y poner reclamos. Es un espacio óptimo, un espacio cómodo con todo el avance tecnológico que necesitamos para realizar los trámites y servicios. Se acabaron las esperas, se acabaron las filas. Aquí con los digiturnos vamos a tener la atención que toda Barranca Bermeja necesita, la atención preferencial, atención a las personas en estado de discapacidad y a toda Barranca Bermeja. Cabe resaltar que en este punto fue trasladada la ventanilla única de correspondencia, la cual antes quedaba en el Palacio Distrital.